La gente tampoco en Colombia ha estado con mucho de acuerdo con mi participación, de hecho que se la dieron por ser mujer, este año vamos a perder en primera, cayendo que el año pasado también, y muchos años también se ha perdido en primera, pero la gente igual le ha enviado la moral a los representantes, pero bueno. Yo tengo que cargar con ese stigma que se tiene, ese prejuicio por el hecho de que sea mujer, de la cena del freestyle, de los competidores y de los colegas, mucho amor, nadie está poniendo en duda mi campeonato, todos están súper contentos, y como yo sí saben de freestyle, y saben lo que puedo llegar a dar, han puesto sus fichas y su confianza en mí. Un saludo muy especial para todos los seguidores de quienike.com y quienike.tv. Bueno, ahí tenemos una gran invitada, es la reina del freestyle en Colombia, como muchos le dicen, no sé si a ella le gusta que le digan la reina, pero bueno, acá estamos con Maritea, reciente campeona de la final nacional de Red Bull Batalla. Maritea, bienvenida. Hola Andrés, muchas gracias por el espacio y pues por la oportunidad de poderme expresar por esta ventana. Bueno Mari, ¿qué tal si arrancamos contándole un poquito a nuestros seguidores cómo fue el proceso de preparación para esta final nacional que se acaba de disputar? Bueno, les comento que, como dijo Andrés, soy la campeona de Red Bull Batalla, ahora somos Red Bull Batalla, ya no somos Batalla de los Gallos. Ya no hay gallos porque muchos se lo tomaban literal el tema de los gallos, ¿no? Entonces ya es Red Bull Batalla. Real, y bueno, y también por un tema, cuestión de inclusión, de que ya no es solo gallos batallando, sino que hay chicas este año. Bueno, huimos dos y bueno, les comento, yo llevaba tres años consecutivos clasificándome a la Red Bull, soy desde el 2019, 2020, 2018. En las anteriores participaciones había logrado tercer lugar y este año por fin se pudo el primero. De esta participación, ¿cuál fue el momento en que sentiste que esto sería tuyo? Como que este año no se te iba a ir. Yo creo que después de los cuartos, en las semifinales, ¿sí? Porque como ya estaba como un pasito, yo siempre había perdido en semifinales los años anteriores, pero este año tenía como una energía diferente que sentía que no iba a cometer los mismos errores que ya había cometido. Bueno, vamos como con el paso a paso de esta Red Bull, arranquemos con un análisis y quiero tener tus impresiones de lo que fue esta final nacional. Arranquemos con tu análisis de lo que fue esa batalla tan comentada contra Loquillo. Que si bien para muchos, me incluyo, ganaste de forma contundente, sin duda dejó un minutazo viral de Loquillo. Es la batalla más vista de esta final nacional que ha transcurrido este año. ¿Cuál es tu análisis? Pues bueno, mi análisis junto también al de, para el que sigue las batallas, varios jurados a nivel internacional que se dedican a esto. Saben que yo gané esa batalla sin réplicas. El asunto es que mucha gente tenía muchas expectativas respecto a la participación de Loquillo y gente que es su primera batalla de freestyle que ve o gente que no se ha ocurrido con lo que yo represento el país, que son demasiados, por cierto. Entonces se unen en todo eso, no entienden de qué va el proceso de batallas de rap. Eso es como si, no sé, pusieran a juiciar a cinco personas que no saben nada técnico sobre clavados. Se podían decir, yo creo que ganó este, pero no tendrían la razón y mucho menos una idea técnica de realmente qué pasó. Entonces, pues, eso es lo que yo pienso de la batalla. En ese momento, nadie tenía dudas. Todo el mundo, los jurados votaron por mí en su mayoría. Los participantes me dijeron, pues, ganaste. Loquillo me dijo, lo hiciste muy bien. De hecho, él subió una historia diciendo, tal, tal, tal. Yo creo que, pues, mucha gente fanática que no entiende cómo funciona. Así es, mucha gente se está sumando a esta tendencia del freestyle en los últimos meses, incluso en las últimas semanas. Y, pues, digamos que no tienen del todo claro qué criterios se tienen en cuenta, qué se juzga. Pero, pues, para los que conocen, fue una victoria clarísima. Bueno, Mari, vamos a esa segunda batalla contra Alzate, una de las revelaciones de la noche. ¿Qué piensas de esa batalla? Alzate fue una de las revelaciones de la noche. De hecho, eliminó a Vitila, que ya había sido campeón. Y estaba muy sólido, estaba muy, 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 muy firme. Y yo creo que gané esa batalla por la diferencia que le logré sacar en la primera ronda. Ya que Alzate en la segunda ronda como que metió el turbo. Y ya. Pasemos a Semis, Nek. Él viene batallando en lo que es la KO. Creo que esa también es una ventaja respecto a los participantes que de pronto no están participando en una liga y demás. ¿Cómo viste esa batalla? Claro, de hecho, la gente de la KO, que de hecho fueron dos de los semifinalistas, tanto Iron como Nek, eso no es casualidad. Claro, sí, siendo real. O sea, tienen más rodaje que de pronto el resto de las personas que estábamos allí porque ellos compiten mensualmente una vez al mes y se entrenan para dominar, por ejemplo, el formato en las semifinales era con palabras, ¿no? Entonces Nek ya tiene como más experiencia que yo haciendo eso porque lo hace constantemente porque en la KO es uno de los formatos que les coloca. Bueno, y finalmente esa esperada final con Iron. ¿Cómo la viste? ¿Cuál es tu análisis? Una victoria que sin duda también fue contundente y que lograste marcar diferencia desde el primer round. Yo creo que Iron ya venía muy cansado porque primero la llave que le tocó caler era la llave de la muerte, que se realiza porque allá estaba Ilen, que era el campeón de todas, estaba Carpe Diem, que ya había sido campeón, ¿me entiendes? Y a él le tocó enfrentarse con los dos, de hecho. Entonces, y encima con los dos le dieron como dos réplicas. Entonces ya venía... Vino de una batalla también de octavos que fue difícil, si no estoy mal, creo que fue contra Bles, que fue una batalla que también generó muchos comentarios, pero sí, o sea, sin duda le tocó una parte del cuadro difícil, pero lo lograste superar, ¿no? Que eso también es bien importante. Sí, sí, también pienso también. Creo que de hecho apenas se acabó la batalla, antes de que era el concierto, él me dijo representan los bienes en la internacional. O sea, como de hecho de que ya había ganado, de hecho que haya sido esa final contra Iron, es un gusto porque él es el puntero de la KO, de hecho, y también es uno de los representantes, de los mejores representantes, top 10 de Colombia actualmente. Le falta el título, ¿no crees? Le falta ese título como para que la gente lo empiece a valorar en la verdadera dimensión de lo que es Iron, porque pues está ese mito que todo el que le gana a Iron es el campeón, pues este año nuevamente se repitió en la final, pero sí, justamente le falta ese plus que es el título, ¿no? Sí, yo creo que este año ganando la KO, es posible que la gane porque es el puntero, es así, esos son datos. Entonces este año ganando la KO, la gente puede tomar mucho más en serio, a pesar de que ya ha sido campeón nacional en varias ocasiones, pero la gente no le da el valor que se merece. Listo, bueno, yo sé que en este tema del freestyle y más pues en una final nacional, es pocas veces se disfruta y más bien hay mucha tensión, pero ¿cuál fue esa batalla que tú dirías como que más te disfrutaste pues de tu participación? Claro está. Yo creo que la final. La final. ¿La final? Y la que de pronto más se te complicó, la que dijiste, uy, esa de pronto. No, yo siento que las gané todas sin réplica, pero sí me llegó a preocupar de pronto la batalla con loquillo por el hecho de que vi como mucho apoyo por parte de los participantes con cosas que, bueno, eso. Entonces yo decía, uy, ¿qué está pasando aquí? Y ya. Listo. Bueno, Maritela, yo sí quisiera preguntarte ¿cuál fue la clave de este año o qué cambiaste quizás en tu preparación para ver el nivel que vimos en ti? Bueno, yo una de las primeras cosas que hice cuando ya había ganado fue agradecer a Infranich. Infranich es un coach de freestyle de la escuela de rap, es argentino y tiene su escuela por Discord. Entonces, él estuvimos entrenando durante toda la pandemia para poder corregir esas cosas, trabajar en mi confianza y trabajar en las falencias técnicas que tenía, como por ejemplo la fluidez y el delivery. Bueno, Maritela, ¿y cómo crees que ha sido la reacción del público? ¿Qué te dicen tus fanáticos, la comunidad del freestyle, en general, las mujeres que ven entre una representante muy poderosa, no solo en Colombia, sino a nivel mundial? Bueno, conmigo se han comunicado todas las chicas del freestyle, ¿me entiendes? Sarasocas, la Joaquin, ¿me entiendes? Roma, Bracita, todas las que han clasificado a Red Bull en ciertas instancias, Erika Dos Santos, Sumeria, Saquia, todas ellas de Perú, Argentina, Chile, España, para decir, Queen Mary también, que se sienten súper representadas, que se sienten súper bien. La comunidad en general, no mucha aceptación por el hecho de esa batalla con Loquillo, que él es una figura más grande que yo, y que la gente en cine al final no se siente muy identificada con el rap, porque para la gente nosotros somos unos gamines, somos unos payasos, solo insultamos en batallas, ya, y lo que yo llego a enseñarnos es cómo se rapea. Y entonces, eso la gente no la tiene muy contenta, digamos, la gente tampoco en Colombia ha estado con mucho de acuerdo con mi participación, de hecho, que se la dieron por ser mujer, este año vamos a perder en primera, cayendo que el año pasado también, y muchos años también se ha perdido en primera, pero la gente igual le ha enviado la moral a los representantes, pero bueno, yo tengo que cargar con ese stigma que se tiene, ese prejuicio por el hecho de que sea mujer, de la cena del freestyle, de los competidores y de los colegas, mucho amor, nadie está poniendo en duda mi campeonato, todos están súper contentos, y como yo sí saben de freestyle, y saben lo que puedo llegar a dar, han puesto sus fichas y su confianza en mí. ¿Cómo es su relación justamente con Loquillo? O sea, que ya que tanto la gente está mencionando este tema, ¿cómo es su relación con él? Teniendo en cuenta que en ese primer minuto, que yo también siento que fue la clave como para que desequilibro completamente la batalla a tu favor, él mismo se deshice en el ojo hacia ti, por lo que eres como participante, tu trayectoria, ¿cómo es tu relación con él? Él de hecho es una persona muy humilde, hay que ser realistas, él llegó y me dijo antes de la batalla, Marita, yo te admiro, soy tu fan y quiero batallar contigo mañana en primera ronda. ¿Y tú cómo tomaste eso? ¿Cómo? Ok. Pues ok, sabiendo que me iba a caer una cantidad de hate impresionante, obviamente, pero dije pues, ¿a qué vinimos a batallar? ¿Cómo llevas ese hate? Quizás te da un poco de tranquilidad, teniendo en cuenta que pues, también he sido testigo de eso, que la comunidad del freestyle de verdad no ha visto el primero que diga, uy, fue polémico, uno ve las reacciones, no sé, de gente experta, pues no sé, Papo, un referente de Argentina, Johnny, en México, en España, lo que es Queen Mary, o sea, uno ve todos los expertos y definitivamente es clarísimo y pues nada más en el veredicto de la batalla los tres jurados votaron a tu favor, ¿cómo ves eso? ¿Cómo manejas como quizás ese hate del público en general como que te da tranquilidad de pronto que los expertos dicen, no, si esto fue mío y definitivamente fue mío o te trasnocha esos comentarios como que del público en general? O sea, igual también tengo que, o sea, la mayoría de la gente que está como en contra y es fanática de loquillo es súper respetuosa, o sea, en su mayoría no son como te vas a morir desgraciada porque no, sino como que eres buena pero ganó loquillo. No, para mí loquillo entonces yo como que en su mayoría digo que bueno y ya y me relajo porque es que igual en realidad ese hate viene en su mayoría de Colombia y allá pero sí, hay que ser realistas de Colombia pero o sea, la comunidad internacional México, Perú, Argentina que ahí ahí se puede ver en las reacciones de Papo, las reacciones de Toque y su séquito ya de España también, o sea, han embriado mucho amor entonces eso como que contra la resta de las cosas. Bueno Maritea, ¿qué tal si le contamos a los seguidores de Kienike.com y Kienike.tv quién es Maritea? ¿Cuántos años tiene? ¿De dónde es? Un poquito de su trayectoria ¿Cómo se enamoró de este mundo de las batallas de rap? Bueno, para la gente de Kienike yo tengo 23 años me llamo Maribel estoy rapeando desde los 14 años haciendo freestyle desde los 16 empecé a hacer batallas de rap porque un día fui a buscar una canción de unos raperos y me apareció en los recomendados unas batallas y entonces desde ese día hasta hoy estoy prendada de este género que es el freestyle uno de los sueños de mi vida que yo puse de hecho cuando estaba en once en mi cuadro de aspiraciones ese cuadro proyecto de vida que le dicen a eso yo coloqué un trofeo de Red Bull finalmente sí, finalmente tengo la regional y también la nacional entonces me siento súper contenta por eso Mari, otra preguntita ¿cuáles fueron tus referentes? ¿cuáles fueron tus referentes al inicio y cuáles son tus referentes ahora en la actualidad en este tema del freestyle? yo veía muchas chicas que batallaban por ejemplo en Argentina que estaba el movimiento de chicas que igual ahorita lo sigue siendo siempre ha habido muchas estaba la Joaquin en ese entonces estaba la Rose estaba Lulita estaba Bracita estaba la Tink ¿me entiende? estaba Rose también mirallaban como siete o sea había muchas chicas en Argentina y yo veía muchas de esas batallas también las chicas de Venezuela que también estaban en auge por ese tiempo estaba Bengali sí estaba Mestiza en ese momento hacía freestyle y estaba Anatov también Mileski también llegué a dar batallas de ella y sí todas ellas hacían freestyle en ese entonces hace como ocho años seis, siete y ahora que se dio vuelta la tortilla como dicen popularmente en Argentina y ellas te expresan tu admiración ¿qué es eso para ti? o sea si bien no es un trofeo palpable como tal ¿qué sientes? como al ver esos mensajes me siento feliz me siento feliz y les digo a todas mira yo vi este video tuyo y esa rima que me gustó y eso creo que ha sido como de lo más de lo más bonito poder compartir con esas personas que aún siguen siendo mis referentes porque igual si yo no las hubiera visto a ellas quizás no me hubiera animado a hacerlo Marita ¿cómo será tu preparación para la final internacional? ¿qué tienes en mente como para seguir creciendo? bueno viene la got level por equipos también y en esa mundial van a participar quizás muchas personas que también estén en la final internacional entonces voy a utilizarla para que la gente cambie un poquito su punto de vista que tiene respecto a mi participación y posicionarme un poquito mejor para llegar con más confianza a la internacional de diciembre justamente te iba a preguntar sobre esa got level en México el equipo colombiano son dos colombianos dos venezolanos si no estoy mal que son Letra Lancer Ballest y tú y pues va a haber una representante femenina también en cada uno de los equipos que eso también le agrega un condimento interesante ¿cuáles son tus expectativas con esta participación? ¿cuál crees que de pronto es como el listón por decirlo así que tiene el team que conformas y demás? nosotros somos un team súper interesante yo creo que somos el más equilibrado de toda la competencia porque encuentras variedad en cada uno de nosotros somos el único team que tiene cuatro campeones nacionales de Red Bull Batalla de hecho entonces pues estamos como confiados en las capacidades de cada uno sabemos que hay rivales muy buenos y muy impresionantes pero también vamos confiando en lo que nosotros tenemos la experiencia internacional que tienen los otros tres integrantes del equipo y nada estamos súper confiados Marita la pregunta que se hacen muchísimos en redes sociales ¿por qué no estás en la liga de KO? si es una liga que uno dice por formato se adapta a tu creatividad eres una participante que cuando hay que pegar pega durísimo ¿por qué no estás en esa liga? bueno eso es una buena pregunta no se dieron las condiciones en el momento para que yo pudiera estar en la liga de hecho si ustedes se notan no está gente referente como RBN nuestro primer campeón internacional no está Eleven el campeón nacional también campeón nacional de hecho no está Carpe Diem campeón nacional y no está Ballese tampoco entonces la liga quiso darle la oportunidad también a nuevos talentos y fue lo lo mejor ¿me entiendes? porque a lo mejor si hubiéramos estado nosotros no hubiéramos descubierto ¿me entiendes? Deco Subkraken gente como ellos y es lo mejor o sea no solamente como que siempre estén los mismos sino mostrar que nosotros no somos solamente tres, cuatro, cinco nombres sino que somos una escena entera y aquí surge otra pregunta y es el tema de FMS Colombia ¿qué te han dicho ya esa puerta pues de así era el organizador lo confirmó hace unos meses que se iba a hacer una FMS Colombia pero últimamente el tema está como muy quieto ¿qué sabes tú al respecto? yo hasta el momento no sé nada igual está un poquito como movido el tema ¿me entiendes? la pandemia los problemas aquí la nueva integración de participantes que ahora ya no son diez sino que son dos entonces también tienen que entrar a contratar negociar o mirar con otras dos personas también que no se sabe si van a ser de Colombia o Venezuela porque la FMS Colombia va a estar también conformada por personas de Venezuela entonces supongo que estarán mirando opciones mirando nombres y cerrando contrataciones entonces por eso no han develado los participantes porque seguramente siguen en negociaciones respecto a eso pero contigo ya hablaron ya esa puerta ya ese teléfono ya te llamaron ¿qué nos puedes adelantar que se pueda saber? sí a mí ya ya estamos iniciando contactos con la con la FMS Colombia perfecto Marita bueno y finalmente ¿qué sigue para ti en estos en estos días en este cierre de año pues además de lo que es la Internacional Goal Level ¿qué otros proyectos tienes en mente? yo creo que nada es estar tranquila y disfrutar del hecho de que he cumplido uno de los sueños de mi vida de que voy a poder representar a mi país de que voy a compartir con un referente como es Balleste voy a estar con dos también ¿me entiendes? súper colegas como son Lancer o sea como vivirme el momento que estoy atravesando ¿qué mensaje le enviarías a tus seguidores a todos aquellos que han apoyado tu carrera desde el principio a aquellos que también han sido parte de ese proceso de preparación como nos decías ahorita como lo fue Inpranich ¿qué mensaje le darías a todos ellos? o sea podría decir mil cosas pero lo más acertado es decir gracias por estar ahí en el momento que lo necesitamos bueno amigos y seguidores de quienike.com ella fue Maritea una freestyler espectacular sin filtro como lo pudieron notar y pues nada no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales aparecemos como quienike en Facebook Twitter e Instagram ¡Suscríbete al canal!